Música 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 ¡Sinaki! ¡Priti! ¡Bit! ¡Napadu! ¡Visani khasamon! ¡Túmí hay khasamon! ¡Borokha je tía na me búkulé! ¡Hérené ná géjen khéyá túmí é! ¡Húrre-húrre déjh mon násile! ¡Hérené ná géjen tátú túmí é! ¡Túmí é noseía xa! ¡Húrra aré a ná jori! ¡Máyá bíkó bí tátú túmí é! ¡Borokha je tía na me búkulé! ¡Hérené ná géjen khéyá túmí é! ¡Húrre-húrre déjh mon násile! ¡Hérené ná géjen tátú túmí é! ¡Túmí é noseía xa! ¡Húrra aré a ná jori! ¡Máyá bíkó bí tátú túmí é! Gracias por ver el video